¡Feliz Día Internacional de la Mujer! La mujer es vida, es familia, es amor, es generosidad y servicio. Damos gracias a Dios por las mujeres de nuestra nación. Madre, esposa, hija, profesional, empresaria, religiosa. Que Nuestra Señora de la Altagracia proteja a la mujer de hoy, para que siempre sea fuente de vida y amor en la familia. Televida, el canal católico de la familia. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!